Y así es lo que tenemos en novedades del par de prensa policial, un hurto de bicicleta del que se toma conocimiento ayer por la noche cerca de las 21.30, la empleada de un supermercado que está ubicada en Estrada al 600, cerca de las 16.30 horas dejó su bicicleta frente a este comercio cuando sale, una vez cumplida su jornada laboral, advirtió que la bicicleta ya no se encontraba, así que bueno, se convocó personal policial que llevó al lugar junto a los propietarios, revisaron cámaras de seguridad del comercio, así que bueno, hay pistas para orientar la investigación de este hecho, así que bueno, tiene a cargo la misma división judicial de la Unidad Regional.